Música Estamos en las afueras del hospital oncológico Doctor Luis Razzetti, ubicado en Cotiza en donde de estas tempranas horas de la mañana se desarrolló una asamblea interhospitalaria entre diversos gremios de enfermeros y médicos a esta hora acompañan a los pacientes oncológicos en las afueras del hospital quienes brindan su testimonio, escuchemos Tenemos todos los pacientes Bueno, ya hubiese cumplido todo y ya voy a tener un año y no he cumplido todavía todo el proceso ¿Usted era enfermera? Yo soy terapeuta ocupacional Sí Argelia Díaz Bien, escuchamos el testimonio de la señora Argelia Díaz quien también es enfermera, terapeuta ocupacional ella ahora es paciente también oncológico y indica cuáles son las carencias que tiene que suceder o tiene que sortear para poder superar su enfermedad seguimos escuchando testimonios Bueno, tengo mi hija acá grave prácticamente porque no he conseguido radioterapia y bueno, yo necesito que por lo menos que me den una ayuda porque de verdad que no tengo dinero yo no tengo nada acá y yo lo que estoy sufriendo con mi hija porque no ha recibido ni una radioterapia porque no tengo el recurso y bueno, yo estoy acá pasando mucho trabajo necesidad, hambre de todo y bueno, no he conseguido nada porque he caminado y he caminado a todos los hospitales de acá y no he conseguido nada Bueno, yo le pediría que por favor, que si me pudieran ayudar para ver si mi hija recibe aunque sea radioterapia para ver si tiene cáncer en el útero lo tienen dos ni sangra mucho ayer se iba a morir está allá arriba que no puede caminar mucho porque las piernas no las sirve casa y bueno, yo al menos quisiera yo estoy una mujer cristiana le sirvo a Dios y yo al menos quisiera que por lo menos me dieran una ayuda para ver si mi hija se levanta que está muy joven tiene un niño de un año ¿Qué edad tiene? Tiene 34 años que cumple ahora acá y bueno yo hasta ahora he luchado demasiado tengo tres meses ya voy para cuatro meses acá ¿Por qué te tuviste que venir de Carupan? O sea, el interior ¿Cómo es el interior? Porque bueno, allá no hay cómo hacerle una radioterapia ni cómo hacerle una quimio allá ella tiene que recibir radioterapia hemostática para parar el sangrado porque ella está muy mal ella ayer casi pierde la vida ¿Cuál es el clamor que le manifiestan al gobierno nacional para que se pongan en la posición de ustedes como pacientes y familiares? Yo como mi hija tengo mi hija como paciente acá yo le pido al gobierno que bueno que al menos se manifieste por ejemplo en ayuda para ver si mi hija le hacen una radioterapia porque acá vemos tantos pacientes tantos pacientes que estamos esperando que estamos esperando por una radioterapia y no tenemos el recurso pues yo al menos le pido al gobierno que para ver si agiliza que por favor agilice radioterapia para ver si esos pacientes se levantan porque son unas vidas que se van a perder ahí si no reciben radioterapia empezando por mi hija ¿Cuánto sale una radioterapia en una clínica? Si mami cuesta cuentan 80 dólares acá y yo no tengo el recurso ¿Cuántas le indican que tiene que realizar 15? 15 radioterapia hay que hacerle a ella hemostática para detenerle la sangre para ver si ella deja de para desangrar porque yo tengo aquí ya voy para 4 meses yo paso mucha necesidad aquí no tengo recursos ni para comer ni para nada no hay reactivo no hay agua no hay paz de metodología ayer prácticamente le mandaron hacer una tuve que pedir prestado 5 mil bolívaras para poder hacer porque acá no yo no tengo recursos ni nadie tiene recursos acá yo pido por favor al gobierno que conchale que nos ayude que nos ayude porque somos seres humanos que estamos acá sufriendo los que no estamos enfermos estamos sufriendo con un paciente que está enfermo bueno y yo por ejemplo yo los bendigo en esta mañana porque llegaron hasta acá que bueno yo le pido al gobierno que nos ayude por favor también quisiera saber aquí hay sangre bueno mi hija pues le dan hemorragias como hacen para bueno a veces a mi hija se la han dado hasta ahora de a una de a dos cuando se consigue pero cuando no hay igualito ella se queda ella tiene la hemoglobina ahorita la tiene casi en cinco y bueno y ayer la atención le llegó a siete estaba casi muerta prácticamente no hay serología para hacer examen aquí no hay nada aquí no hay nada uno tiene que estar aquí como un barco a la deriva Juana Gómez la señora Juana Gómez también quien ofrece algún testimonio de los pacientes oncológicos y todas las dificultades que pasan en este hospital en este centro hospitalario para poder si se quiere paliar los dolores de su enfermedad seguimos escuchando testimonios yo hace siete meses bueno siete no en octubre vine a hacerme unos tratamientos porque tenía un problema resultó ser cáncer en diciembre me operaron aquí tengo la operación me sacaron un riñón ¿verdad? y el tumor de el 23 de diciembre no era manera de poder salir del hospital porque no había serología traje ocho donantes donaron sangre y no había manera de que esa sangre fuera procesada de tal manera que tuvieron que buscar mi familia de sangre por otro lado para poderme transfundir porque la tenía en siete y para que me pudieran dar salida del hospital salí del hospital gracias a Dios la recuperación gracias a mi familia ha sido buena pero enseguida vine para la quimio esta es la hora de señores que no hemos recibido yo no he recibido la primera quimio y necesito seis quimios la hemos buscado en todo el país no la hay la buscamos en Colombia señores tres millones de pesos yo no tengo mi familia no tiene para tres millones de pesos me acabo de venir para hacerme una una secuencia de quimio que son exámenes de sangre no hay señores no hay serología para no hay nada para hacer examen no hay hematología no hay nada yo lo que le pido a el presidente de la república por favor sincerémonos este país necesita salud señores no necesitamos becas no necesitamos pensiones necesitamos tener una vida digna necesitamos que los hospitales funcionen que esta gente que está trabajando para nosotros para nuestra salud reciban un sueldo ¿verdad? un sueldo digno que los doctores no se tengan que ir del país porque no tienen no reciben un sueldo nosotros necesitamos comer si si se necesita comida pero se necesita salud para que este país salga adelante para que podamos trabajar para que podamos estudiar para que seamos madres y padres dignos de darle a nuestros hijos una educación yo tengo 52 años señores y tuve que venirme de Mérida viviendo una vida tranquila más tranquila que aquí a mudarme a Caracas con mi nieta porque mi hija tuvo que verse la necesidad de salir de mi país para poder mantenernos es lo que le pido al presidente por favor abóquese abóquese a la salud abóquese a su país a nosotros los venezolanos eso es lo único que yo le pido en este día por favor póngase la mano en el corazón como venezolano bien también parte de los testimonios de los pacientes oncológicos otro que se suma a ello vamos también a tratar de conversar con los que son los enfermeros y médicos que han sido parte de los de esta segunda de esta asamblea interhospitalaria que se ha desarrollado en el hospital doctor Luis Razzetti hospital oncológico de la ciudad capital en donde ya los pacientes han indicado todas las carencias que tiene este centro hospitalario vamos a conversar ahora con vamos a escuchar también la participación de Ana Rosario Contreras ella es presidenta del colegio enfermero del distrito capital quien durante la asamblea interhospitalaria aquí en este centro hospitalario aseguró que más de 35 colegios de enfermerías de todo el país se han sumado a este paro activo escuchemos los 20 días que hemos iniciado desde el gremio enfermería este paro indefinido hoy debemos decirle al país que están todos los estados sumados a esta jornada de protesta nacional está todo el sector salud unido porque aquí con nuestros pacientes estos testimonios que escuchamos de madres que luchan por la vida hoy nosotros tenemos que reivindicar que el primer objetivo de este paro convocado por el sector salud venezolano es esa señor presidente necesitamos insumos no queremos más ciudadanos venezolanos llorando porque están temerosos porque se van a morir no queremos ver más morir a nuestros pacientes oncológicos necesitamos que asuma su responsabilidad y se le garantice a este centro y a todos los centros donde se maneja la patología oncológica y donde se maneja el sector salud necesitamos insumos necesitamos medicamentos necesitamos infraestructura necesitamos que no se sigan robando los instrumentos necesitamos sueldos dignos para todos los trabajadores del sector salud porque aquí desde el médico hasta el que limpia somos importantes y necesarios dentro del equipo de salud tenemos familia que mantener y en consecuencia estamos al pie de lucha señor presidente le estamos esperando por su respuesta tenemos dos grandes peticiones primero que se doten nuestros hospitales de insumos de medicamentos no queremos ver más morir al paciente oncológico al paciente nefrópata al paciente que no tiene voz y que nosotros hoy nos convertimos en las voces de los que no tienen voz en este país de la necesidad de la salud de la necesidad de la vida pero también somos la voz de los trabajadores que hoy estamos en pobreza extrema y que no vamos a cesar en esta lucha a pesar del riesgo que podamos cumplir hasta tanto usted asuma señor presidente la garantía del derecho a la vida y a la salud y el derecho a un trabajo digno señor Rosario ustedes el jueves dieron chance al ministro de salud para que les diera una respuesta de cuando los iba a atender porque si no iban a organizar una marcha Miraflores y se está organizando la marcha Miraflores debo decirle que hasta este momento solamente hemos recibido que el ministro está organizando su agenda para recibirnos pero yo le digo señor ministro nosotros también estamos organizando nuestra agenda y dentro de nuestra agenda se está organizando una visita al palacio de Miraflores para entregar directamente al señor Nicolás Maduro Moros las peticiones que tenemos como sector salud y la primera petición que le tenemos que decir al país es que no queremos ver más a un venezolano mendigando que se le garantice el derecho a la vida y a la salud con medicamentos no lo queremos ver más ¿en cuánto tiempo podría ser ese encuentro con el ministro de la salud? mira yo creo que en este momento el ministerio está monitoreando las protestas porque pensaron que ayer nos pagaron unas incidencias y que por eso nos íbamos a desmovilizar le tengo malas noticias señor ministro de salud hoy el sector salud está con más fuerza en la calle porque estamos reclamando derechos constitucionales que el gobierno nacional no nos los está cumpliendo estamos exigiendo que se respete el derecho a la vida y a la salud el derecho a condiciones de trabajo dignas y por supuesto el derecho a un salario digno que nos permita a los trabajadores estar al pie de la lucha como soldados que estamos luchando contra la muerte y la enfermedad pero que en este momento no tenemos armamento para hacer de esa guerra una victoria parte de los testimonios de Ana Rosario Contreras ella es presidenta del colegio de enfermeros del distrito capital quien indica que el nuevo ministro de salud Carlos Alvarado solamente ha indicado que está organizando su agenda para atender a todos los trabajadores de la salud esto en el marco de los 20 días de protesta y de paro activo que han emprendido los gremios de la enfermería y de la medicina en el país es parte de lo que se genera a esta hora en las afueras del hospital doctor Luis Razzetti este hospital oncológico uno de los principales de la ciudad capital en donde además de los testimonios de los pacientes pudimos conversar también entonces con enfermeros y médicos quienes desarrollaron una segunda asamblea una asamblea interhospitalaria dentro de las instalaciones del hospital para si se quiere seguir discutiendo todos los puntos a exigir al gobierno nacional como es el aumento de salarios de la tabla salarial y también la dotación de insumos médicos a los hospitales vamos a conversar también con los doctores que fueron partícipes de esta asamblea interhospitalaria en donde acordaron entonces a seguir apoyando lo que es la lucha y que ha emprendido los trabajadores de la salud durante estos últimos 20 días además de los enfermeros ellos podemos resaltar que se han han acordado si se quiere entonces lo que es el apoyo a los enfermeros a un ajuste de salarios superior a los 200 salarios mínimos además consideran importante la dotación de insumos médicos para también la atención primaria de los pacientes en este caso los pacientes oncológicos del hospital doctor Luis Razzetti vamos a escuchar parte de las intervenciones de los doctores escuchemos el oncológico Luis Razzetti donde ahorita estamos y en este momento pues nosotros estamos apoyando a las enfermeras al equipo de bioanálisis odontología y pues también como médicos porque esta situación de verdad es muy lamentable indiferentemente de los soldos que nosotros tenemos nosotros estamos aquí estamos por el paciente a nosotros nos duele el paciente porque nosotros cuando estudiamos medicina hicimos este juramento lo hicimos para toda la vida lo hicimos por el paciente por el ser humano y de verdad estamos pasando unas calamidades muy grandes con ellos lloramos con ellos a veces tenemos que salir nosotros como locos a buscar ayuda afuera con nuestros propios carros que alguien tiene como en las mismas redes twitter facebook y otras personas tienen medicina para poder ayudar a estos pacientes muchos pacientes vienen aquí sin desayuno sin dinero para el transporte entonces imagínense ustedes no le podemos ofrecer nada un abrazo un beso un yo estoy aquí contigo le ponemos la palma en el hombro le agarramos las manos es lo que ahorita estamos ofreciendo esa ayuda espiritual pero señores por favor necesitamos los insumos necesitamos el tratamiento nosotros que tratamos dolor que tratamos síntomas como que diarrea vómitos estreñimiento el paciente con dolor eso aliviar el dolor es un derecho humano ya eso está puesto a nivel mundial entonces por favor no tenemos ni morfina para darle a ello y en la calle eso no existe y si existe ustedes saben cuánto me dijo a mí un paciente que podía costarle una ampolla de morfina bachaqueada porque esto es qué horror 20 millones de bolívares una ampolla díganme ustedes esto no por favor aparte de eso pues también juegan con eso no puede ser o sea por favor nosotros estamos pidiendo lo que dice la constitución yo no estoy pidiendo aquí nada de política si nada de eso a mí no me interesa nada de eso a mí lo que me interesa es el ser humano a mí lo que me interesa es que el paciente esté bien porque no sabemos si yo o uno de ustedes esté en el puesto de ellos esto es así el cáncer o cualquier enfermedad crónica insuficiencia renal insuficiencia cardíaca enfermedades inmunológicas nosotros no sabemos cuándo nos puede dar nosotros no estamos inmunes a nada de esto nosotros no podemos estar en esas camillas en ese esperar de quirófano en ese esperar llorando buscando medicinas para el dolor entonces eso es de humanidad o sea yo no estoy pidiendo nada extraño ¿usted cree que el gobierno tiene humanidad cuando los ha visto 20 días seguidos en esta situación? bueno me imagino que no porque yo no lo entiendo algo debe estar pasando como dijo la paciente no tienen corazón ellos también son seres humanos no sé qué les pasa pero es increíble que ni siquiera se hayan pronunciado no han dicho nada o hayan dicho que van a manejar la situación o que estamos esperando a que nos quiten un bloqueo que yo no entiendo es un bloqueo que es para personal o sea no sé la parte política no la conozco pero claro que es inhumano lo que está sucediendo si usted puede describir cuál es la situación que vive el oncológico a nivel de escasez de medicinas qué faltan qué se requieren qué porcentaje qué implica bueno fíjense yo no sé las estadísticas pero desde hace un año para acá no recibimos lo que debemos de recibir por ejemplo no recibimos insumos para quirófanos no recibimos insumos en medicamentos como antibióticos analgésicos antipiréticos para la fiebre no recibimos para los vómitos las náuseas o sea hay cosas que no lamentablemente que son del día a día del diario no hay y si recibimos recibimos un poquito de cosas como por ejemplo edipirona dexametasona pero no abarca la cantidad de pacientes y si no hay quimioterapia entonces los pacientes van a progresar y van a necesitar el doble de lo que necesitaban antes y van a estar todos para cuidados paliativos que nosotros somos los que manejamos los síntomas de los pacientes somos los que damos la calidad de vida a los pacientes y los ayudamos a que tengan un buen morir si no tenemos nada de eso también van a morir mal y no vale la pena o sea no puede ser que estos pacientes aparte del sufrimiento que tienen que tienen un cáncer no puedan ni siquiera estar bien ¿qué es eso? soy inhumano bueno yo te voy a decir de que yo recuerdo como dos años más o menos o sea y eso ha sido este cartas y eso ha sido bueno una infinidad de cosas hablar 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 pero lamentablemente y aquí estamos con un sueldo de 3.500 bolibres que es lo que nosotros cobramos como médicos pero a nosotros no nos importa o sea no es que las enfermeras wow no sé cómo viven de verdad los demás no sé cómo viven pero nosotros bueno imagínate tú yo les voy a decir o sea a mí me pelean para que yo venga para acá a mi familia porque ellos dicen que gasto carro donde un litro de aceite cuesta mucho dinero pero a mí no me importa porque es por el paciente o sea yo estudié fue para eso para ayudar al paciente para servir para dar entonces necesitamos esa ayuda para hacerlo y por eso estamos aquí a pesar que no hay nada pero por lo menos el paciente se siente de que la doctora estuvo la doctora me está acompañando la doctora me contesta el teléfono los doctores de cuidados paliativos y los demás doctores están allí aunque sea dándonos una palabra de aliento pero necesitamos también que ellos tengan las medicinas para poderse sanar y eso es un derecho todos tenemos derecho todos indiferentemente todos tenemos derecho Ismariel Espín escuchamos el testimonio de la doctora Ismariel Espín quien aseguraba entonces que los médicos y enfermeros debengan aquí en este hospital aproximadamente 3.500 bolívares mensual esto en cuanto a los médicos lo cual no alcanza entonces para subsistir y satisfacer sus necesidades básicas seguimos escuchando testimonios de los enfermeros de este centro hospitalario Buenas tardes mi nombre es Doira Ramos soy licenciada de enfermería de acá de esta institución Oncológico Luis Racetti le hacemos dos grandes llamados de atención al presidente primeramente necesitamos la dotación de medicamentos para los pacientes y todos los materiales e insumos necesarios para que un hospital pueda funcionar correctamente ese es el primer llamado que le haríamos el segundo llamado que le haríamos al gobierno es que estén muy conscientes que con el salario que gana una enfermera o que gana cualquier persona que trabaja en el sector salud no nos alcanza señores ni para los pasajes no nos alcanza para comprar uniformes ni mucho menos el detergente para limpiar para lavar los uniformes señor presidente abóquese al problema que tenemos en el sector salud es una situación que nos afecta a todos ya sean pacientes familiares personal de trabajo acá o sea por favor no estamos pidiendo que nos regale bonos ni nada estamos pidiendo señor presidente que nos regale o sea que nos den un salario digno merecemos tener una mejor calidad de vida la situación que se vive aquí en el oncológico Luis Razzetti tenemos muchas muchas deficiencias no tenemos insumos no hay agua hay mucha falta de medicamentos para los pacientes muchos pacientes nos han fallecido debido a eso no tenemos cómo atenderlo si el paciente trae el donante y se le toma para poder ser operado o sea tenemos la donación tenemos la sangre pero no hay serología con que procesarla entonces es pérdida señores para el estado es pérdida para el paciente porque se aboca a buscar personas recursos donde no hay para traer acá donantes y que no la puedan usar porque no hay los reactivos para lo mismo tenemos los quirófanos prácticamente parados no hay insumos no hay materiales no hay sutura o sea no hay con que hacer una buena labor así yo tenga toda la intención señores de ejercer mi profesión con vocación y dar lo mejor de mí para que ese paciente tenga una mejor calidad de vida tengo las manos atadas señores no tengo con que trabajar ¿cuántos quirófanos están funcionando acá actualmente y cuántos son? son cinco y solo están funcionando hasta el momento dos quirófanos ¿el salario que vengan ustedes? mira mi quincena doyra ramos acá mi quincena fueron 576 bolívares señores con 576 bolívares yo no voy al mercado yo no pago transporte yo no le doy de comer a mis hijas yo tengo dos niñas las cuales no puedo mantener con 576 bolívares así yo me triplique trabajando en varias instituciones no doy no alcanzo señores el salario para mantener a mi familia entonces no lo tomen como una protesta no lo tomen como como que no no queremos trabajar si queremos trabajar lo que estamos exigiendo al ejecutivo nacional es un salario digno que nos merecemos porque para eso estudiamos ejercemos una profesión con mucha vocación pero estamos de manos atadas y que nos dé los insumos para nosotros poder ejercer nuestra profesión con todo el amor que le estudiamos gracias al testimonio de la enfermera Dolira Ramos ella es licenciada en enfermería y en la que asegura entonces que los enfermeros aquí en este centro hospitalario deben ganar aproximadamente 576 bolívares o por lo menos es su caso en el que no le alcanza para satisfacer sus necesidades básicas y tampoco el mantenimiento de sus uniformes al menos es parte de los testimonios que ofrecen no solamente los enfermeros y médicos de este centro hospitalario el doctor Luis Razzetti de este hospital oncológico que se suma entonces al paro activo del que ha emprendido los enfermeros desde aproximadamente hace 20 días y en el que siguen exigiendo entonces lo que son el aumento de salarios mínimos y la dotación de insumos médicos para poder prestar el servicio necesario o básico a los pacientes oncológicos ellos se suman entonces a esta protesta de hace 20 días como ya mencionamos y exhortan al gobierno nacional asistir a los centros hospitalarios del país para que den cuenta de cuáles son las condiciones no solamente laborales sino también las condiciones de infraestructura de la mayoría de los centros hospitalarios del país en este caso el hospital oncológico doctor Luis Razzetti en donde han indicado de que no tienen quirófanos disponibles y por ejemplo para los pacientes oncológicos una quimioterapia que debe hacerse para allá los pacientes deben esperar hasta 6 meses para que salga y ellos indican entonces que el cáncer no espera por lo que exhortan también al nuevo ministro de salud Carlos Alvarado a atender el llamado de los enfermeros y médicos del país que están si se quiere sorteando todas estas dificultades para poder prestar el servicio básico a los pacientes no solamente oncológicos sino diversas patologías en todo el país es parte de lo que se ha generado a propósito de esta asamblea interhospitalario que se desarrolló en este centro hospitalario de la capital en donde se llegó a un acuerdo de apoyar entonces inmediatamente el paro activo de los enfermeros que han emprendido de hace 20 días y que ha sido convocado por parte del colegio de enfermeros del distrito capital nosotros estaremos muy atentos a lo que sigue ocurriendo con estas protestas en todo el país nosotros es la información que podemos aportar a esta hora desde las afueras del hospital doctor Luis Razzetti de Jecotiza reportó para BPITV Joan Álvarez Deputy уй Two Jajod un Jajod Un Jajod Jajod opera pun quality inspirado Oh What Jajod Do ficou talking on